Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida A través de buenas prácticas podemos contribuir al mejoramiento del medio ambiente Para eso una empresa del sector industrial del Valle del Cauca Realizó una reconversión tecnológica con el objetivo de reducir las emisiones atmosféricas Que se generan de sus procesos productivos Tú ibas a la zona y pues era muy triste ver como se generaba una chimenea con alta contaminación La autoridad ambiental pues en su papel de autoridad ambiental empezó a apretar La corporación empezó a apretar y esto fue tomado de una manera positiva por la gerencia La alta gerencia de esta empresa que decidió tomar cartas en el asunto y tomar una alternativa Que para ellos pues fue costosa pero que los pone en un alto nivel competitivo El proceso nuestro de fusión del hierro se hacía en un horno que se llama horno cubilote Que es un horno que funciona con base en carbón coque Que es un material vegetal y que por su condición generaba emisiones Que en su momento obviamente fueron detectadas por los organismos de control ambiental Y que llevaron a algún requerimiento de hacer una reconversión industrial por parte de la CBC El cambio de tecnología que adoptó la empresa Fundiciones Universo en su planta de producción Consistió en pasar de un horno que funcionaba a carbón a un horno de inducción eléctrica Además este sistema mucho más limpio permite realizar un control más estricto de emisiones Para darte como una idea se está generando en este momento 1.5 miligramos por metro cúbico de material particulado Cuando la norma habla de 150 o sea ellos están cumpliendo muy bien la norma Con lo cual pues consideramos que la participación y el trabajar mancomunadamente La empresa privada y la autoridad ambiental ejerciendo su papel Pues ha logrado rendir sus éxitos un fruto para el Valle del Cauca Gracias a la asesoría prestada por la CBC Esta empresa fundada en 1934 y dedicada a la fabricación de equipos para las industrias cementeras Azucarera y minera de Colombia y 12 países en América Fue premiada a nivel nacional por su trabajo en el mejoramiento de la calidad ambiental Tuvimos la noticia, somos finalistas, están invitados a Bogotá donde va a ser la premiación Ese día fue el 12 de junio de este año Nos llegamos a la premiación No sabíamos que íbamos a ganar pero sí que estábamos entre los tres finalistas de la categoría de industria Cuando eso tuvimos acompañamiento por parte de CBC con la ingeniera Iris Eugenia Uribe Este premio, Ecopremios, se presentaron más de 70 empresas de todo el país Y se lo ganó una empresa Vallecaucana, es la segunda versión de este premio Que cuenta pues es una iniciativa del sector privado de la empresa Kimberly Clark Y es la segunda versión, la primera versión se la ganó también otra empresa Vallecaucana Lo cual nos enorgullece Si desea conocer más a fondo el trabajo de reconversión tecnológica que llevó a esta empresa Vallecaucana A ganarse el Ecopremio de Oro 2012 en la categoría de industria Comuníquese al teléfono 620-6600 de la CBC en Santiago de Cali En las últimas 24 horas promenó el tiempo seco en todo el departamento Para hoy 6 de agosto en horas de la tarde son probables algunas lluvias de carácter aislado en la zona andina En la región pacífica se esperan lluvias de diferente intensidad en horas de la tarde o en la noche En Cali se prevé tiempo seco en la mañana y probables lluvias aisladas en la tarde o noche Y una temperatura máxima de 31 grados centígrados Para mañana 7 de agosto son probables algunas lluvias aisladas en el día Los niveles del río Cauca y los de sus principales tributarios permanecieron estables en las últimas 24 horas Excepto en Mediacanoa donde tuvo tendencia decreciente Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co Si usted desea conocer convocatorios o procesos de contratación En el marco de la gestión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Lo invitamos a consultar nuestra página web www.cbc.gov.co Sección Contratación En la CBC estamos comprometidos con el desarrollo del valle Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida